Hola amigos de Guaral en Línea TV, hoy estamos nuevamente por aquí ya también llegando de visita como se dice aquí en la lotizadora Santa Patricia, residencial Santa Patricia, aquí en estos momentos y estoy nuevamente con David, hoy vamos a conocer un tema también, nos vamos a presentar la petare en este caso y vamos a poder, esta es la segunda etapa y ya estás culminando, ¿cómo estás David? ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Muchas gracias nuevamente por la visita y qué grato es saber que usted es la prensa está comunicando a toda la población guaralina de nuestros avances y todos los detalles que estamos ya haciendo aquí en la segunda etapa de nuestro proyecto, como lo menciona ya podrás apreciar que estamos acabando lo que es la segunda etapa en cuanto a la construcción, ya tenemos las instalaciones de luz, de agua, de desagüe y ahora ya estamos culminando con el tema del asfaltado y el pintado de lo que es la vía de tránsito, ¿no? Muy avanzado en esa situación y me imagino que también mucha gente ya adquirió su lote, ¿todavía hay lote en la segunda etapa? En la segunda etapa aún tenemos lotes disponibles es un aproximado del 55% ya de avance en cuanto a ventas, las obras ya están culminadas, también ya está iniciándose lo que es el tema de implementación del parque principal que va a tener acá un aproximado de 4.000 metros cuadrados de áreas verdes. Hoy vamos a conocer un poco sobre la planta de tratamiento que ya está bastante avanzado. Sí, efectivamente, ya estamos por culminar también lo que es la PETAR la invitación que le hicimos fue especialmente para ello, para que ustedes conozcan que el proceso no se queda ahí, el proceso continúa en cuanto a obras, ya terminamos el tanque, terminamos con las vías de acceso, las pistas, las veredas, todas las instalaciones y lo principal es que también la población se entere que nosotros estamos ejecutando nuestra planta de tratamiento y ya lo estamos culminando para que así tengan la seguridad al 100% que residencia Santa Patricia sigue avanzando con las obras en general. En realidad nosotros estamos trabajando hacia tres pilares fundamentales, que es la formalidad, la seguridad y la garantía que le ofrece residencia Santa Patricia dentro de su proyecto. Es por eso que nosotros ejecutamos el proyecto tal cual lo indicamos al nicho de obras, con la seguridad y el interés que tenemos nosotros como empresa en darle un proyecto al cliente, un proyecto de calidad, un proyecto que le asegure que realmente su inversión está asegurada y bueno, le da una calidad distinta de vida a toda su familia. A veces se suma en el tema también de papeleos, porque una vez que uno adquiere aquí ya cuenta con su título. Efectivamente, bueno, es un proceso al que se lleva a cabo ya de independización y posteriormente inscripción en registros públicos, pero como lo mencionas nosotros el lote lo entregamos de manera independizada a todos los clientes. Qué bueno, qué bueno de verdad. No sé si de repente vamos un poco para ir mostrando esto, ya la segunda etapa que estamos viendo ya. Sí, es la segunda etapa, como ves, ya está totalmente afirmado. Me acabas de mencionar acá cuando llegaste, fue lo que te sorprendió el tema del avance, porque hace uno, hace aproximadamente 30, 25 días tuvimos una entrevista, pero en esa entrevista se veía que todavía estábamos en todo el tema de tierras. Pero ahora ya, como podrán apreciar las cámaras, está totalmente asfaltado. Te mencioné hace un momento el tema de lo que es la implementación del parque, como podrás apreciar, son casi una avenida entera, pues no, ya está totalmente... ¿Todo esto es parque? Todo esto es parque, toda una avenida entera. La segunda etapa que bueno, miren, pueden apreciar ustedes, miren, todo esto, ¿cuántos metros cuadrados tiene esto? Exactamente, tiene 3.743 metros cuadrados, casi 4.000 metros cuadrados de puro parque, puras áreas verdes donde la familia van a poder tranquilamente venir, distraerse, disfrutar del aire puro que recorre acá en la incidencia de Santa Patricia, y lo mejor de todo, que es un lugar apropiado para los niños, más que todo, pues no, que ahora estamos en tema de confinamiento. Estamos en la construcción de la petar de la roticera de Santa Patricia, estamos con David Tantas, en este caso él es responsable también de esta obra y nos va a comentar un poquito. ¿Cómo estás David? Bueno, comentarles que aquí la obra ya se encuentra un 95% o un aproximado. Ya. Y, este, en sí ya para la otra semana tenemos ya casi completo la obra, pues no, porque estamos esperando ahorita por el tema de tarrajeo que un poco, este, seque y esté en su punto para poder. ¿Cuáles son las características de esta planta en este caso? Bueno, las características, esta planta de aguas residuales tiene un ingreso, son varias, este, cámaras, cámaras, y está compuesto, por ejemplo, ingresa por varios procesos y finaliza ya con un tratado del agua y sale ya un agua limpia que se va a usar para lo que es parques y jardines de la residencia. ¿Vamos, pronto? Esta, esta es la caseta número uno de la planta de tratamiento. Aquí se van a ubicar las bombas y el filtro de cuarzo que va a purificar ya últimamente, es la caseta ya del último proceso, ¿no? Como sabemos, todas las aguas residuales van a caer en un buzón, aquí, que está ubicado, ese buzón recepciona y da ingreso a una cámara de rejas. Es el primer ingreso a la planta de tratamiento. Ya, ahí vamos mostrando, total, en este caso. Vamos mostrando. A ver, a la primera. Así es. Estas aguas residuales van a tener centrada a esta cámara de reja, a esta. Si podemos observar, vemos un ingreso del tubo. Mira, aquí está difícil, mira. Aquí ingresa el tubo y va a ir una cámara de reja que está en construcción, ¿no? La cámara de reja y tiene un ingreso hacia la cámara, al tanque de paso. Tanque de paso. Tanque de paso, así es. Tanque de paso. Tiene un ingreso. Hacia acá. Así está, a este tanque de paso. Aquí está. Entonces, tiene una profundidad. En esta cámara de reja va a ser un filtro, digamos, para todos los sólidos. Pueden venir plástico, cualquier tipo de residuos sólidos. Ahí va a ser filtrado, digamos. Y aquí pasa esta segunda fase. Así es. Y pasamos a la tercera. Ya, aquí es la segunda fase, digamos. Aquí va a ser ubicada una bomba de succión de lodos. Y va a ser, va a impulsar, ¿no? Todos los aguas residuales. A ver. Ya. Este impulsa hacia la cámara de grasa. Cámara de grasa. Así es. Cámara de grasa. ¿Qué quiere decir esto? La cámara de grasa va a tener que, por diferencia de densidad, la grasa se va a, este... Aquí se va a almacenar la grasa. Se va a poder filtrar en la primera fase. Entonces, a esta cámara de rejas van a tener esta función, ¿no? De filtrar. Ya, de aquí pasando. Hay que, hay que señalar que son dos, este... Son dos, dos, digamos, dos plantas, pero en una misma, ¿no? Claro. Primero va a funcionar una, una, una planta. Si no se abastece, ya está por, para la ampliación, ¿no? De contención. Ah, el 80% de los, de los lotes puede abastecer, este, esta planta de tratamiento, pues, ¿no? Claro. Si, si hay un, un proyecto que ya no, ya no, este, ya no se abastece, el proyecto se, 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 se continúa, pues, ¿no? Hoy nos han mostrado el responsable de esta petar y de verdad es increíble. O sea, y esto queda claro para mucha gente que está mirando en este momento para que tú reafirmes también. O sea, aquí solamente se viene, se compra el lote, construyes y te dedicas a vivir como debes vivir realmente en una, en una, una residencial, en esos estándares. Porque nos ha demostrado que aquí ya, o sea, prácticamente esto ya, todo va a estar todo a la mano. No hay nada que hacer. En realidad, eso es lo que se quiso desde el principio. Como nosotros anunciamos, lo que nosotros queremos es entregar un proyecto de calidad. Ya. Es un proyecto donde el cliente, como tú lo mencionas, venga, construya su casita y viva tranquilamente. Primero, porque nosotros tenemos la seguridad completa para que el cliente viva tranquilamente desde el inicio de nuestro pórtico de ingreso. El cliente va a sentir esa tranquilidad de que su hijo pueda correr en cualquiera de las, de los tres parques que va a haber en las etapas. Ya. Sin ningún tipo de inconveniente o sin estar con ese temor de que a su hijo le vaya a pasar algo. ¿Por qué? Porque está completamente cercado. Así es, eso es lo que estamos viendo. Segundo, se le comentó a la población en general que Residencia Santa Patricia se está encargando de dar esa formalidad nuevamente que se perdió hace muchos años acá en Guaral. Lamentablemente se han venido ejecutando obras que no le daba la garantía al poblador de poder invertir. Acá nosotros estamos cambiando la cara a ese tipo de comentarios que había anteriormente. Ahora, Residencia Santa Patricia se está encargando de darle seguridad al cliente de invertir. ¿Por qué? Porque nosotros sí le otorgamos lo que es la inscripción en registros públicos y el proyecto totalmente saneado al que compra acá con nosotros. Ahora, le estamos dando la facilidad al cliente que ninguna otra empresa te la da. Nosotros no estamos cobrando ningún tipo de inicial al cliente. No se le cobra ni el 5, ni el 10, ni el 20 por ciento. Nada. El cliente viene, se para su lote, firma su contrato y paga su primera cuota. Y va a tener un proyecto totalmente asfaltado, con luz, con agua, con desagüe, guardando los estándares de calidad que se requiere para un proyecto urbano. Lo mencionaste hace un momento. Somos el primer proyecto en Guaral que tiene lo que es el tema de un alumbrado público de manera subterránea, que en ningún proyecto se ha visto. La gente tiene que vivir mediante silo, teniendo inconvenientes ahí con esos silos que lo construyen de manera rústica. Pues no, nosotros no. Nosotros estamos cambiando ese sistema. Nosotros estamos creando nuestro propio petar para darle la seguridad al cliente que realmente acaba de tener todos los servicios básicos instalados. Su planta de tratamiento de aguas residuales es en este caso, ¿no? Para tener el agua y desagüe ya de una vez aquí. Exacto. Agua y desagüe totalmente listo. Listo totalmente. En eso es lo que estamos justo comentando. Yo te agradezco, David, de verdad, por estos minutos. Y de verdad que queda claro para muchísima gente. De hecho, que mucha gente se va a apuntar en los próximos días. Claro que sí. Muchas gracias. Más bien, agradecerte la visita. Nuevamente, invitar al público en general. Que aprovechen esta gran oportunidad que Residencia Santa Patricia les ofrece. Visítenos acá en Avenida Victoria sin Número Retes. Acá pasando la procesada de la Briusa. O llámenos al 014006404. Al 936808136. Pidan la información que necesiten. Nosotros gustosamente les vamos a brindar todo el detallado de financiamiento, de cuotas, de separaciones y todo lo que el cliente requiera. O si no, también lo puede visitar en todas las redes sociales. Nos deja su comentario que de inmediato un asesor lo va a atender de manera rapidísima. Maravillísima.